Unas palabras que vamos a pronunciar acá en nombre de los 10 de la 18 como nos llamamos ahí en la jornada que pues por fortuna estamos hoy en la calle queremos agradecer de antemano a todas y a todos ustedes por estarnos brindando este respaldo la jornada del día ayer fue una jornada nada fácil para nosotros creo que suficiente ha sido el registro que se ha hecho, las denuncias que he en contra de quienes allí trabajábamos diariamente por transformar las condiciones de los barrios populares la de ayer fue una jornada más donde se evidenció la brutalidad con que el Estado responde a la organización social, brutalidad que se manifiesta no solamente con lo sucedido el día de ayer sino con la sistemática persecución que se viene haciendo a las organizaciones sociales está pasando eso con los compañeros del Congreso de los Pueblos que agradecemos su presencia acá está pasando con los compañeros de la Fundación DOC y nos pasó el día de ayer a nosotros fuimos brutalmente agredidos por el ESMAD y la Fuerza Disponible y por la FUES 12 Civil Municipal de Descongestión agredidos con dos tanquetas camiones de bomberos y más de 100 efectivos de la Fuerza Disponible y el ESMAD cada uno de nosotros tiene heridas en su cuerpo de lo que fue esa jornada ayer de resistencia y estas heridas en el rostro son nada en comparación a las consecuencias que está teniendo ese conflicto social acá en nuestras ciudades entonces creo que el llamado es a que sigamos fortaleciendo la unidad que no se quede solamente en estas banderas que por fortuna están hoy acá reunidas sino que la unidad se fortalezca en nuestros barrios que salgamos a movilizarnos colectivamente porque ya es justo decirle a este Estado que basta que basta de estar realizando esos brutales desalojos en contra de las familias trabajadoras colombianas no es justo que semejantes operativos se estén desplegando contra una familia que se ve obligada a endeudarse para tener un mejor futuro no es justo que estudiantes y jóvenes estén en este momento detenidos por pensar y luchar por un país distinto entonces reiteramos que esta jornada debe servir para unir nuestros esfuerzos para darnos cuenta del desafío que tenemos ante nosotros y para avanzar en la construcción de esa paz por la cual nos estamos movilizando y nada compañeros las calles nos siguen esperando los barrios nos siguen esperando y el llamado es a la unidad y a la luz organizada la luz organizada